Buenas a todo el mundo y gracias por buscarnos y buscar nuestros videos técnicos de BFT Siempre tratamos de ayudarte lo mejor posible Y si notas, ya hicimos un poco de programación con esta tarjeta o con el Hamol Y vamos a decir que no lo hiciste bien y todo salió mal O alguien se mudó o perdieron los control o algo así y quieren borrar todo Eso es muy fácil Con esta tarjeta tú vas a notar que tiene tres botones El S1, el S2 y el S3 Si tú quieres quitar todo y completamente borrarlo, cancelar todos los controles para empezar de nuevo Va a oprimir el S1 y el S2 a la misma vez por como 10 segundos Te enseño ahora La luz verde va a empezar a titilar Y hay que esperar que titila rápido Más o menos, ahí está, más o menos 10 segundos Suelta Espera que termina Y ahora nota Los botones que programamos la última vez No trabajan Muchísimas gracias Like and subscribe Y gracias por todo Espero que esto te ayude